Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Carlos Acevedo provocaría sanción para Santos Laguna por ridícula razón. Carlos Acevedo tiene apenas 4 partidos en esta apertura 20-23, pero cometió un grave error en su último juego ante Toluca. Si bien, los guerreros se quedaron con los 3 puntos en este enfrentamiento y el portero solo permitió un gol durante los más de 90 minutos, la realidad es que fue una acción inesperada la que hizo en ese momento, al que podría hacer que tuviera una sanción por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Al parecer, el arquero mexicano no tenía contemplado que lo que hizo estaba prohibido, o quizás solo intentó burlar el reglamento de la Primera División de México. Así como en algunas ligas no está permitido aportar alguna marca que tenga que ver con bebidas alcohólicas o casas de apuestas, en la Liga MX no se tiene permitido que los números que aportan los jugadores muestran alguna promoción. Han sido algunos clubes los que modifican en colores o tonalidades, pero se tiene prohibido hacer publicidad del mismo. Esto es justamente lo que se percibió por parte del guardameta, quien habría aparecido en este último juego con una señal que hacía alusión a una de las marcas que el futbolista representa. Se sabe que el portero es embajador de una marca de gasolineras One, y es que ya han hecho pedidos promocionales haciendo énfasis en la misma. Pues ocurrió que en el partido que disputaron ante Toluca en el dorsal donde llevaba el número uno, decidió poner un hexágono, el cual hace referencia al logo de la marca, uniéndolo con el número que ya aporta el futbolista. Desde luego que está más que directo el mensaje, es por ello que por la presencia de esta mención que hizo durante el partido, ahora será sancionado por las autoridades de la FMF. Por otro lado, Félix Torres podría dar el gran salto a Europa. Uno de los defensores ecuatorianos en mejor momento es el jugador de Santos Laguna, Félix Torres. El defensor tricolor le aportó a su juego goles, y ahora no solo da seguridad en defensa, sino que también es una alternativa muy importante para el ataque. El jugador estaría en posibilidades de dar el salto a Europa. El gran pendiente para Félix Torres es llevar su gran juego a Europa, como ya lo hicieron jugadores como Piero Incapi o William Pacho, quienes también son titulares en la selección de Ecuador. En diálogo con Diego Arco, su representante, José Chamorro, informó de esta posibilidad de viajar a Rusia para el central exjugador del Barcelona CS. La chance de ir a Europa para Félix Torres estaría en Rusia, donde el jugador tricolor interesa por su gran nivel. En los últimos días, Torres también alcanzó su cuarto gol oficial en el torneo de apertura con Santos Laguna, y el sexto en menos de un semestre. Siendo su mejor momento goleador y representa algo muy valioso para él, algo muy importante en su carrera, aseguró. Nunca pensé en marcar esta cantidad de goles en tan poco tiempo, comentó recientemente Félix Torres en diálogo con el ciclo de Torreón. El gran momento goleador de Torres también ha tenido efecto en la selección de Ecuador, donde marcó un doblete clave para ganar a Uruguay. El representante del jugador ecuatoriano no quiso adelantar el nombre del equipo que estaría buscando a Torres. No obstante, el equipo presionaría por su fichaje a inicios del 2024. Félix tiene contrato hasta mediados del 2025 y en el club mexicano están encantados con su nivel. Ya por último, ¿qué necesita Santos Laguna para avanzar a Play-In en la apertura 2023? El torneo celebrará este fin de semana su última jornada del calendario regular, y Santos Laguna tiene probabilidades de avanzar sin escalas a la fiesta grande o quedar eliminado. Para su fortuna, el conjunto lagunero tiene pendiente el partido ante Rayos de Monterrey, que disputará este miércoles en la Sultana, donde pueden amarrar su lugar a Play-In y a la vez acabar con las aspiraciones de varios equipos de colarse a la instancia final. Debe ganarle al Monterrey y al Atlético de San Luis, pero también debe de estar atento a lo que haga Pumas. Necesita que pierda con Chivas y que Tijuana no le gane a Pachuca. Entonces Santos requiere hacer su trabajo y esperar lo que resulte de estas dos confrontaciones para estar adentro sin la necesidad de hacer escalas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.